Clara Buen día Buen día Pensé que te había seguido Me quiero levantar así Todas las mañanas de mi vida Yo también Qué linda está Es tarde, padre Tiene que ir a dar una misa ¿O no? No te preocupes, mirá Por ahora es así Pero vos pensás Lo bueno mientras no nos descubran Este puede ser nuestro lugar ¿Y cuánto tiempo se puede vivir así? No sé, no pienses en eso ahora Pensá Que cuando todo esto se termine Vamos a ser muy, pero muy, muy, muy felices ¿Y se va a terminar alguna vez? No sé Porque mientras tanto Yo ya soy el hombre más feliz del mundo Yo también ¿Qué me trajiste? No me importa No me importa No me importa No me importa No me importa